Gracias, señora Ministra de Estado, señora Congresista de la República, Natalia, Pancho, a todas las chicas que están hoy día... ¿Dónde está la China? Hola China, vente para acá, vente para acá. Ven también, ven, por favor. No te había visto, disculpa. Hola, hola, hola. Vente para acá. La verdad que me siento contento de dar un premio, por si acaso ese cheque, no es solamente para ellas, sino hay uno para cada una de ustedes. Ahora ya las veo más tranquilas. Pero en realidad es un reconocimiento que les hacemos a nuestras campeonas, en este caso la categoría de menores, y que nos traen de vuelta el título sudamericano al Perú después de 30, 31 años, Natalia, 32 años, miren, 32 años sin tener el título acá. Ya se habían olvidado en Sudamérica de que el Perú es una potencia en volei. Y como normalmente el fútbol es popular, al volei no se le había dado mucha importancia, sin embargo el volei ha venido trabajando de manera silenciosa, callada, disciplinada, y han logrado este título que nos alegra a todos los peruanos. Ustedes no saben la alegría que sentimos los peruanos, porque el Perú siempre necesita de victorias. Y ustedes le han dado una victoria al Perú. Ustedes tienen la particularidad de que el deporte puede unir al Perú. Y lo que buscamos todos, los políticos y todos, es unir al Perú, no dividirlo. Y ustedes pueden unirlo. Pueden convertirse en ejemplos buenos para los chicos, las chicas menores de edad. Pueden ser una especie de, yo también quiero ser así. Y eso no es para que les alimente el ego, sino es para que asuman una responsabilidad a su corta edad, porque todas están en 16 años aproximadamente, ¿no? ¿Hay alguna de 15? 15, dos de 15. ¿Enamorados? ¿Quién tiene enamorados? Levanta el brazo. Miren que les están viendo a sus papás, ¿eh? Su mamá les están viendo. ¿Alguien tiene enamorados? Señora, entonces sus hijas no tienen enamorados, lo han dicho acá. Entonces, pero, más allá de esto, es la alegría, es lo que queremos decirle como país, representando al Perú, representando a su pueblo, decirles de que vamos a apoyarlas para que esto no sea flor de un día y que simplemente este título sirva para ponerlo en un cuadrito en la pared de su casa. No, significa que debemos seguir ahora que las han recategorizado, ¿no? Reclasificado. Bueno, con esto de la reforma magisterial, ¿qué es? Son los top 400 de los departamentos. Ya, ok. Entonces están en una nueva categoría y esto implica nuevos retos que tienen que seguir ustedes, nuevos campeonatos. Tienen, por ejemplo, el mundial, me parece, de Tailandia, ¿no? De la categoría, sí. Sí, y de ahí van a haber otras pruebas. Así que creo que hay un derrotero, hay un camino que ustedes pueden seguir. Tienen acá algunas mundialistas, como Rosa y Zenaida, Natalia más. Tenemos a Pancho Bosa también que ha sido campeón olímpico, no en vólez, sino en tiro. Estoy viendo si están atentos, pues, ustedes. Entonces, son ejemplos que se dan. Y ustedes pueden ser esto, pueden ser medalleros olímpicos. Así que tienen a sus 15 y 16 años, tienen todo el poder de la juventud y tienen también todos los valores, la mística. El mundo es de ustedes. En estos momentos, todo lo pueden hacer. Solo depende de la disciplina, la voluntad que puedan ustedes tener. Que sepan que todo llega en su momento. No descuiden los estudios, porque eso es fundamental. No pueden ser solamente dedicarse al deporte y olvidarse del colegio, olvidarse de los estudios superiores. Nunca tienen que combinar esas dos cosas. Y es parte de la disciplina. Tendrán que estudiar mientras otros jóvenes de su edad están en la discoteca, están en la playa. Ustedes tendrán que estudiar. Ese es el precio de ser medalleras. Ese es el precio. Nada es gratis en la vida. Nada. O sea, ni siquiera el aire. Todo cuesta. Así que el precio de ser un ejemplo nacional es sacrificio. Entonces, no todos pueden lograr estar aquí donde están ustedes. Además de las condiciones físicas que tienen ustedes, hay la disciplina y hay la voluntad de hacerlo. Y aprovechar de sus mayores para aprender, en este caso de Natalia, de su entrenadora, y seguir los consejos. A veces con carajeadas, no importa, pues así se aprende. A cocachos aprendí. Y en eso mi total respaldo a Natalia. Porque lo importante es que están saliendo adelante. Y están poniendo en valor al Perú. Así que, esto no es suficiente para compensar el esfuerzo, la alegría que le dan a sus padres, que le dan al país. Simplemente es una muestra de que ustedes para nosotros son importantes. Ustedes para nosotros son una esperanza. Y eso es lo que necesitamos. Son una verdad y son una esperanza. Son una verdad porque son hoy día campeonas. Y son una esperanza porque pueden ser después campeonas olímpicas. Por eso estoy muy contento con Nadine, de verlas a ustedes, de entregarles un pequeño reconocimiento. Y a cambio de eso, les vamos a pedir más todavía. Les exigimos más trabajo, más disciplina, más sacrificio. Para que puedan después, tranquilamente, mirar hacia atrás y decir, tanto hemos caminado, tanto hemos avanzado. Y que el país las reconozca a todas ustedes. Por buenas, las reconozca. Porque son ejemplos. Eso es lo que tienen que hacer. Y no está de más decirle a todo el equipo y al comando técnico, a todos ustedes, muchas gracias por este esfuerzo que están haciendo y que van a seguir haciendo. Y ya les he dicho, mientras me vengan así, con buenas medallas, con buenos rendimientos, tienen las puertas abiertas de esta casa de gobierno. Así que tienen que seguir trabajando, tienen que seguir cumpliendo como buenas hijas y ser buenas voleibolistas para el país. No solamente para ustedes, sino este triunfo que ustedes han logrado, una parte ya es del pueblo perano, ya le pertenece al país. La medalla que ustedes tienen, también le pertenece al corazón del Perú. Muchas gracias. Han sido las palabras del Presidente de la República en esta ceremonia de reconocimiento invitamos a las integrantes de la Selección Peruana de Vole y de Menores para ser reconocidas por el Presidente y también por la Primera Dama. A cada una de las voleibolistas se les ha hecho entrega de un cheque de 5.000 soles. Se les ha hecho entrega de manera simbólica a la Capitana, pero va a ser un cheque para cada una de ellas, así como un presente que es una tablet, un dispositivo portátil que ha sido logrado, gestionado por el Instituto Peruano del Deporte. En estos momentos el Presidente de la República, acompañado de la totalidad del plantel de voleibolistas, así como de las autoridades deportivas y representantes del Estado, se toma la foto oficial para el recuerdo de este momento. Ahora procederán al registro fotográfico solo con la presencia de las voleibolistas, la entrenadora Natalia Málaga y el Presidente de la República, acompañado de su esposa, la Primera Dama, Nadine Heredia. Cabe señalar que también han asistido a esta ceremonia en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno Martín Escudero, el asistente de Natalia Málaga, Mario Ramírez, el preparador físico, Ángel Ramírez, el estadista, que es el que hace la evaluación sistemática del rendimiento de cada una de las voleibolistas y Carlos Tai, que es el médico que se encarga de ver a cada una de las muchachas en situaciones de lesiones. En estos momentos el Presidente ya para una última toma invita a todas las integrantes para tomarse una foto en la puerta principal de ingreso al Palacio de Gobierno y nosotros ya con estas imágenes nos despedimos de esta transmisión y retornamos contigo, Patricia, para que continúes con la programación. Adelante.